¡Atención! 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 ¡Ahora sí, mi gente! ¡Háganse pa' acá! ¡Háganse pa' acá! Porque este escenario está por reventar de emoción Con los poderosos acordes y notas musicales De la nueva generación de los corridos La sangre nueva de la música sinaloense Es la que ahora da las órdenes, compad ¡Y está en la iglesia! ¡Y está en la iglesia! ¡Colibre 50! ¡Aprevada, andaba, cristiando, yo ni volte ni bucana! ¡Hace lo que a los de rayos! ¡Hasta siempre caravana! ¡Pazucas granadas! ¡Chale tu santo! ¡A los brindajes! ¡Las calles! ¡El cañón están! ¡Sin plan! ¡A partir de ahora! ¡A partir de ahora! ¡A partir de ahora! La tuba y acordeón se fusionan Para crear el mayor impacto musical de los últimos tiempos ¡Oh sí! ¡No los venimos a asustar! ¡Sólo háganse! ¡Sólo háganse! ¡Porque la música del pueblo está por comenzar! ¡No, no, no, no! ¡Libre 50! ¡Despino para el mundo! ¡Debo a las transportaciones desde Colombia! ¡Viene las embarcaciones! ¡No, no, no, no! ¡Libre 50! ¡Es renovado, morir! ¡Esta es la ley de la vida! ¡Initos caballos de fuerza! ¡Mané, brinca, mar! ¡Y suelé, y la verdad! ¡Con todo está despejado! ¡Que traigo buscando por andar borracho! ¡Me la hacen cerrar un vecino de aplato! ¡Me deja la vieja y se busca otro barco! ¡Me he conocido borracho! ¡Cállate de buque Diego! ¡Ahora que haces tanto, Pancho! ¡Si te callas con dinero! ¡Déjame pinchar tranquilo! ¡Ya no me la hagas de pelo! ¡No, no, 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 no! ¡Apañales, lindas, flexibles y aguantadores! ¡El pechero es un balero! ¡Y de nefos los chupones! ¡Esta pura le he querido! ¡Esta es la ley de la vida! Descontrolado Bien empecherado Me hierve la sangre Del 7 el blindado Un nuevo ritmo Una nueva generación de músicos Que hacen vibrar hasta la médula A su gente La primada ya los tiene bien checados Porque les gusta lo bueno Lo auténtico Lo original Donde ponemos los instrumentos Ponemos los éxitos Hoy en mi cuerpo Se quema De tanta pasión Que corre en mi mente La imaginación Ahorita te aclaro Que el tierno se fue Estoy engañando con otra Aquí estoy ya en el hotel Y ya le quité el pantalón Y los calzones también Está re buena la fe El cuerpo lo tiene al cielo El 9 el 9 el 50 El 9 el 50 Los seres son malos Que no te traicionan En vez de a vendar Eso lo descomponemos Tendrá la cubira Que se hace impulsiva Las cosas se arreglan Las olas vivirán El 9 el 50 Esto es más que simple música Es poder Que desborda éxitos Por eso los instrumentos Están desesperados Por ser tocados Por la nueva generación De los corridos Ante ustedes Interesamente De Mazatlán Sinaloa Calián 50 Calián 50 Calián 50 Valencia Muchísimas noches Venga a tener su idea Venga a tener toda raza Valencia Valencia La verdad que he estado Bien contentos Esta noche Estar aquí con todos ustedes Espero que esta noche Se diviertan Se la pasen a toda pada Igual que nosotros Mariente Y nosotros Somos Calián 50 Desde Mazatlán, Sinaloa Muchísimas gracias a todas las grabadas Muchas gracias a la gente que nos invitó Al comentario de Instagram, de Saberita Feria Muchas gracias a todas las grabadas de esta noche Esperamos que se diviertan Para el pueblo de escuchar a mi compa Marcos Los de los queréis, un abrazo plez Nosotros somos Calibos y Fuentes de Mazatlán, Sinaloa Y que se escuche más incertidumbre ¡Venga! Y la prueba anda pisteando Yo ni lo que vivo caras Andan los caras del año Andan siempre caravanas Disfrutando de lo bueno Porque la vida se acaba No más conmigo Con mujeres muy hermosas No es por cierto donde queda La vida hay que disfrutarse Ya que a todo mundo hay de quedas Para seguir la parada Mientras yo no la conceda Y esa no fue bien Toda la gente brincando con nosotros, Oriente Bueno, en Calibre 50 Cuenta me quiere ajustar Sacando pese de llevo Medio kilo de la banda De balón de la terapia Luego es un castigar a nadie ¡El grito de las primeras! ¡Y ese es el chistro! Que me toquen mis correos Que me toquen mis correos Que me toquen mis correos Y que traigan más cerveza Cuerno en Calibre 50 Con la bechera gustar Sacando pese de llevo Medio kilo de la banda Como si no siran as La pleba La altera Voy descontrolado Viene enfecherado Viene enfecherado Me hierve la sangre Te enciende el blindado La banda se siente De aquellos contrarios Que juegan a la plaza Que yo tengo el rato Menos como vivo Serán esos balazos Que yo no respeto niveles Llorando Tengo que cantar Para el demagano Se pienso y un perro Para el corporal Saben que yo me quiero Estoy aquí Por eso es que siempre Me mantengo arriba Yo en la camiseta Me traigo bien puesta En la puerta rara Empieza a ser peseta Muy descontrolado Viene enfecherado Me hierve la sangre Que el siente el blindado Hace mucho tiempo Que no estoy tranquilo Porque mi trabajo Me tiene peligro Así es que la envidia Que mucho me quede Aquí los espero Pa' que me la peleen Y ya le puse a mi cabeza Por eso me apoya Un miembro de cerebro Que quienes me cuidan De noche y de noche Por eso es que aún Me conservo conmigo Yo la camiseta La traigo bien puesta En la puerta armada Empieza a ser peseta Puro Sinaloa Me dices Que me lo has hecho El matrimonio Lo has hecho Cómo hermoso El maestro El ha hecho Acceso Le Grego Y ya le puse El marco El marco Del patinto El marco